Mi nombre es Aurelia Luisa Pérez, soy estudiante en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Soy originaria del municipio de Coetzalán, de una junta auxiliar llamada Zacatipan y hablo la lengua náhuatl. México es uno de los países con más diversidad lingüística en el mundo. En su territorio se hablan 68 lenguas originarias, sin embargo, 60% están en riesgo de desaparecer. Según el Inegi, en el país hay 7.4 millones de hablantes de alguna lengua indígena. Más de 6 millones son bilingües y 810 mil monolingües. Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, Guerrero, Hidalgo, Campeche, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz son los estados que tienen más hablantes de esas lenguas. La lengua que más se habla en México son el náhuatl, con un millón 725 mil 600 mil. 620 hablantes, Seguido del Maya con 859.607, Zeltal con 556.720, Mixteco con más de 517.000, Sotzil con casi 488.000, Zapoteco con más de 479.000, Otomí con casi 308.000 y el Totonaco, Chol y Mazateco con más de 200.000 hablantes. Cuenta una cosa que vive en el agua, Medellín y Tantos, Cualquier Whoan, Tantos. Tiene dos de las calles, D got聖, Tantos. Tiene dos de las calles, Tantos. Tiene dos de las calles, Ternos. Si creen que está muy bien, Frente a estas lenguas existen otras en México en peligro de extinción. Aguacateco, con 17 hablantes. Ayapaneco, con 24. Cachiquel, con 61. Teco, con 81. Y Oluteco, con 90 hablantes. Se plantea que del total de lenguas que ahora se hablan en el mundo, la mitad habrá desaparecido dentro de los próximos 100 años. Cuando una lengua muere, es resultado de un atropello a los derechos lingüísticos de sus hablantes, que comenzó mucho tiempo antes de que nacieran los últimos hablantes de la lengua. ¿Qué se pierde cuando se pierde una lengua? Cuando una lengua muere, muere con ella una visión del mundo, pero además una oportunidad de paz, pues a mayor diversidad cultural y lingüística, mayor tolerancia. Considero que si se pierde por completo una lengua es como si se perdiera una parte de la vida, no solamente de esas personas, sino de toda una creencia, de años de formación de toda esa lengua. Todos nosotros hemos invitado a estas personas que no son hablantes a ser tolerantes, a respetar, a ser comprensivos para las personas que hablan una lengua y que no hablan en castellano. Entonces, esa relación que se da o que nosotros queremos que es entable, nos proporciona una oportunidad para ser más, como ya lo dije, comprensivos con estas personas, una oportunidad de paz.